La regla que tenemos acá 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 Gol del 8, gol del 2. 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 Gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, gol del 8, gol del 8, gol del 2. Gol del 8, 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 gol del 8. Gol del 8, gol del 8, gol del 8, gol del 8. Gol del 8, gol del 8, gol del 8, gol del 8. pues la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡Viva! ¡Larga! ¡Vaya! ¡Viva! ¡Y! ¡Viva! ¡Eh! ¡Viva! ¡Y! ¡Ojo, hijo! ¡Buenas, no! ¡Buenas, no! ¡Buenas, no! ¡Arco, arco, arco! ¡Ah! ¡Arco! ¡Buenas, Pancho, buenas! ¡Seguino, cacho! ¡Oh! ¡Wow! ¡Machito, tenés tiempo, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, nada, seguimos hoy, que estamos bien! ¡Vale, carajo, muy bien! ¡Vale, carajo, muy bien! ¡Vamos, vamos, acá está arriba, eh! ¡Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, taco! ¡Un poquito más, un poquito más, Rusia, dale! ¡Vale, Luis, eh! ¡Vale, Nico! ¡Sobre, vollo, lobe, lobe! ¡Dale, caos, viajamos! ¡Vale, vem, va, 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 va! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, Camila, Camila! ¡Talquilo, Luis, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Graciasарищ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que uno solo metete Luisi metete vamos a jugar de Corral vamos a jugar aca 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Seba, ven atrás, ven atrás. Dale, Luis, más adelante, Luis. Luis, más adelante. Ah, no, no, no. Sí, sí, a todas las onzas. Sí, adelante, yo. Sí, espera, adelante, espera. Ale, Jau. ¡Eso! Comiste, comiste, comiste. Vamos a algo más. Buenas, Javier. ¡Norá, full! ¡Uy! ¡Aquí es grudo! ¡Mano! ¡Uy! ¡Buenas, Javier! ¡Buenas, Pelito! ¡Sí, bien, feliz! Somos cuatro, somos cinco. Gracias, como por eso no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De querer lo queríamos caer? ¿Cuál sí que iría? ¿Qué es fuerte? No, no, no. Gracias. 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 La vuelta Venga Eh, volvemos para atrás, ¿para qué? Llegamos al lado, chicos Llegamos al lado, muchachos Atrás, gol Llegamos al lado, muchachos 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, arquero! ¡Bienvenido, arquero! ¡Gracias! ¡Aquí va a irme! Gracias por ver el video.